¡Gracias! Me alegro de ir contigo hermano, siento que a veces me ponga un poco tenso, no pasa nada. Ja 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 ja, ya no es Jeffrey, ahora es Oglock. ¿Oglock? Sí, ya es un auténtico gángster. Ja, ya veo. ¿Y qué hizo? Lo que fuera para que lo metieran en la trena, por su carrera. Darse voltios en coches robados, multas de tráfico o gilipolleces de esas. ¡Ey, ahí está ese capullo! Mira a este idiota tío. Se las da de pandillero. Se cree duro. Ja ja. ¡Oh mierda! Ese idiota no puede ir en serio. ¡Ey! ¿Qué pasa contigo Jeffrey? ¡Pasa hombre! Llámame Loc colega, Oglock, Oglock. Ah, 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 perdona. ¿Y cómo te ha ido colega? ¿Tú qué crees? ¿Que cómo me ha ido? Tranquilo tío. ¿Qué quieres hacer ahora? Voy a matar a cierto cholo hijo de puta. Me la metió doblada tío. Eh, Jeffrey. Yo creía que ibas a ir a la... universidad. Ja 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 ja. ¡Que te jodan Smog! Ese cabronazo me robó las rimas. Está en las flores. Oye, dame una pipa. No nos hagas perder el tiempo con esa mierda, y sube al coche idiota. Ahora que eres un hombre libre, ¿cuáles son tus planes colega? No soy libre hombre, mi oficial de la condicional me ha buscado un trabajo. El muy cabrón siempre tratando de hundir a uno. Y que lo digas. Pero bueno, no está tan mal, voy a ser un técnico de higiene. ¿Vas prosperando, eh? Es solo un perdaño más hacia la grandeza. Aquí es tío. ¿Esto no es territorio de los vagos? Tío, me importa una mierda, soy un gángster. Venga, dejemos que Locke se ocupe de Casanova. Ey, yo me quedo con Jeff, con Locke. Vale, tranquilo. Os veré en el barrio. Freddy, he venido por ti, eres un mamonazo. Ey Locke, espera. Jeffrey tío, no te confundas, lo nuestro fue cosa de la cárcel. Aquí fuera ya tengo muchachas de sobra, no necesito tu culo huesudo. No le hagas caso CJ, no sé de qué está hablando. Ey, devuélveme mis rimas, ladrón, soy gángster. Dejaste caer el jabón en la ducha corazón, no sé nada de rimas. Ey, ey, ese cabrón se da a la fuga. Ey Locke, vuelve aquí adentro, eh, estás loco. Eh, atrás CJ, tengo que proteger mi reputación. Oh no, ven por mí, ven por mí. Vamos, Tulfura, estoy perdiendo la paciencia. Me gustan los culos rápidos, no los lentos. Creía que estabas cachondo, nalgas mocas. Atrépame si quieres. Yo juro, estoy por aquí. Vamos, Tulfura, tearyo. You crazy fool. ¿Sabes que me encanta la emoción de la persecución? ¡Egnina! ¡Mueve esas dulces nalgas! Intenta ponerle un poco más de entusiasmo cariño Me ha roto el corazón, a por él chicos Voy a matar a ese puto bocaza Te voy a dar por culo, no, no lo decía en ese sentido No digas una mierda CJ Ja 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 ja, ¿te sentías solo rock? Oye, a mi también me pone un buen mostacho Yo soy genuino, no como vosotros, cabrones falsos Venga Gangster, volvamos al Groove Ya, no puedo, tengo que ir a ese maldito curro Pues vale, ¿quieres que te lleve? Claro, en marcha, CJ Llévame al Burger Shot de Verona Beach Tú mandas Puso la cabeza, para la limpieza En una misión, de supervisión, nena Tienes que tratar las pesas hombre Pero mírate, todo musculitos, y débil Mira que bíceps Porque lo hice en la cárcel, es auténtico ahora Ya, supongo que sí Gangster Gracias por traerme CJ ¿Tienes que pasarte más colega? Claro, ya me pasaré Y cuando te pases, yo te veré Adiós Si te ha gustado este vídeo, compártelo para que más personas lo vean Dale like, y si quieres, suscríbete a este canal